Y hace un rato hablábamos de Junina, ahí donde salimos en la 105.5, en toda la cuarta sección electoral, salimos en General Pinto, Florentino, Ameguino, en General Villegas, por toda esa zona nos están escuchando. Y vamos ahí cerquita, a Chacabuco. Hablamos con el diputado provincial del Frente para la Victoria, Mauricio Barrientos. Mauricio, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Bueno, estamos en el tramo final de la campaña, Mauricio, y la gente cercana a Julián Domínguez, como es su caso, han sido noticia en los últimos días por manifestar su apoyo a Unidad Ciudadana. ¿Cuál es su reflexión respecto del acto y lo que se vivió ayer? Lo del acto de ayer en Racing, en realidad, impresionante. Uno sabe de la capacidad de movilización que siempre ha tenido el peronismo, pero bueno, pero esta parte de la historia del peronismo está marcada por una dirigente como Cristina Fernández, donde tiene una llegada directa a muchísimos sectores de la comunidad, en particular a los más humildes y a los trabajadores. La verdad que hay una fidelidad con su liderazgo más que importante. Ahora, llamó la atención, ¿no?, el hecho de que la expresidenta haya ido por fuera, en este caso, en estas elecciones del Partido Justicialista, y que, sin embargo, se la reivindique como la principal figura del Partido Justicialista. Lo que legitima siempre son los votos, es decir, la voluntad de la gente, y la voluntad de la gente, y en particular de los peronistas, en las PASO quedó clara, más allá que algunos pensamos que la discusión había que darla dentro del Partido Justicialista para fortalecerlo a través de unas PASO, evidentemente la gente, los trabajadores, los más humildes, lo que supone al gobierno de Macri, entendieron que Cristina era quien mejor expresaba esa mirada y la acompañaron. Por eso nosotros, en las elecciones, las PASO fueron el domingo 13, el lunes 14, estábamos planteando que el escenario de octubre iba a ser un escenario de polarización, donde había que elegir entre un gobierno que juega en contra de la gente, o un gobierno control de Cristina o del peronismo que juega a favor de la gente con su política. Así que para nosotros, claramente, acompañamos a Cristina, porque la discusión también es Tayana González, y nosotros queremos que entre Jorge Tayana, porque es un hombre del campo de Nación y Popular. Sí, lo que han explicado en estos últimos días, y se ha visto también en la campaña de Unidad Ciudadana, es que aquí, en realidad, lo que se está definiendo es quién va a ocupar ese tercer lugar, ¿no? Si será Tayana o Gladys González, que aquí no se discute si gana Cristina o si gana Mauricio Macri o si gana María Eugenia Vidal, que en realidad lo que se está discutiendo aquí es un puñado de votos que puede definir quién va a ocupar esa banca de senador. Sí, a ver, yo creo que lo más importante que se discute es lo político, ¿no? Quien gana, porque ganar en la provincia de Buenos Aires es mandarle un claro mensaje democrático a Macri, que no se está de acuerdo con su política. Por eso lo más importante es ganar por esa cuestión política. Y después, fundamentalmente, es su elección legislativa. Cuando vos ganás, sumás más legisladores, y en el caso puntual de los senadores, un voto puede decidir que entre Tayana o que entre Gladys González. Ahora, Mauricio, estamos hablando con el diputado provincial Mauricio Barrientos, que fue intendente de Chacabuco. Inclusive, usted pertenece a un distrito que tuvo, en un momento, digo tuvo porque no sé cómo está ahora, eso es lo que le voy a preguntar, un polo industrial bastante importante y pujante ahí en ese sector de la provincia de Buenos Aires. Después del momento tan difícil que fue el año pasado, ¿hay alguna recuperación en la zona después de las empresas que tuvieron inconvenientes, por las cuales, inclusive, hablamos con usted en alguna oportunidad? ¿Se han recuperado? No, no, no. O sea, Chacabuco tiene un polo importante agroalimentario, ¿no? Es el proceso de la materia prima en origen, que es en nuestra zona, en la zona agrícola por excelencia. Lo que ha habido, ha habido una merma de trabajo, una generación de despidos, como fue el caso que cerró la planta de Nidera, que no volvió más, ahí se han perdido 100 puestos de trabajos, y en esta flexibilización laboral que empezaron a aplicar los empresarios porque tienen el visto bueno del gobierno, no, Ingredion, que es una procesadora de maíz, que es la empresa más grande de Chacabuco, despidió más de 100 personas, ¿no? Esto no se ha corregido, sino todo lo contrario. Y donde más fuerte ha pegado, ¿no?, la situación económica es en las pymes, que son los que tienen menos espalda para aguantar y donde, por un lado, se la chica el mercado, ¿no?, el consumo y, por otro lado, las tarifas le están haciendo estragos. Y eso hay una relación casi directa con el trabajo, porque la enorme mayoría de la gente trabaja en pymes. Ahora, ¿cómo se explica entonces, Mauricio, que se vea esto de que siga teniendo apoyo el gobierno como ha tenido, que inclusive, según las encuestas, mejore su performance respecto de las PASO, si la situación es tan complicada, ¿no? E inclusive, admitido por el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, después de las elecciones va a haber ajustes en las tarifas de luz, de gas, va a haber también ajustes en las tarifas de los peajes, van a subir los combustibles. Uno supone que todo esto tendría que disuadir un poco aquel que apoya este modelo. Y, sin embargo, los números dan otra cosa. Sí, la verdad que son demasiado sinceros en lo que hacen y lo que dicen que van a hacer, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que esto es un proceso político nuevo, donde muchos sectores de la comunidad, ya muchos sectores han dicho que no, ¿no? Porque la enorme mayoría votó por la oposición. O sea, poner el hombre que le ponga a la oposición. Pero es un sector importante de la sociedad, que todavía sigue acompañando al gobierno, porque la renovó a la confianza del 2015 y porque entiende, yo creo que a fuerza del trabajo de los grandes medios de comunicación, que los problemas son la herencia recibida. Y nosotros tenemos absolutamente claro que los problemas que tiene Argentina lo ha generado este gobierno. Arrancar el endeudamiento para adelante, ¿no? Pero, bueno, muchísima gente sigue creciendo esto, que los problemas en Argentina son la herencia recibida, que las horas públicas que faltan son las que se subloque en los bolsos. Pero, evidentemente, el peronismo va a pagar en términos electorales todas estas cuestiones. Pero también la otra lectura es para hacerla, donde casi el 60% más de los bonaerenses están votando en contra de gobierno. Ahora, usted acaba de mencionarlo, ¿no? El tema de los bolsos de López y demás. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción, no? Que es la principal bandera que exhibe Cambiemos para denostar la gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es su reflexión al respecto? La reflexión es que si los que robaron tienen que ir preso, porque las generalizaciones nos golpean a todo, y en particular al peronismo, ¿no? A ver, nosotros en Chacabuco hemos hecho una gestión absolutamente transparente. El intendente había prometido auditorías externas, internas, elevar las cosas con secundidad, hizo absolutamente todo, y las cosas están absolutamente ordenadas. Pero claramente lo que han hecho algunos han perjudicado en conjunto al peronismo. Y el peronismo ese costo político lo está pagando ahora, porque en lugar de poder discutir las políticas actuales y estos daños que están haciendo, estamos discutiendo los bolsos de López. Bueno, la sociedad, estas cosas tienen que pasar por los procesos políticos, el peronismo va a pagar un costo importante de todo esto, pero en 2019 ya, digamos, definitivamente este gobierno se va a tener que hacer cargo de todo lo que están haciendo, ¿no? Hoy vienen zafando, ¿no? Con el tema de la herencia recibida, el tema de la corrupción, vienen zafando y le haces el cargo de las cosas que ellos están haciendo. Estamos hablando con el doctor Mauricio Barrientos, diputado. Ahora, doctor, hablando del futuro del peronismo, ¿no? Pasado el 22 de octubre, la elección legislativa, en general el discurso es la unidad. Ahora, ¿la unidad en torno a quién? Junto de los peronistas. Primero tenemos que tomar la decisión de estar todos en un espacio político, ¿no? Si estamos desparramados o analizados como estamos ahora, un grupo por unidad ciudadana, otro grupo por el PJ, otros compañeros por el Frente Renovador, es imposible. Hay que tomar la decisión de volver todo al mismo espacio y después tener tolerancia entre todos los dirigentes políticos, ¿no? No se puede pretender jubilar a nadie como tampoco se puede pretender imponer a nadie. Será una cuestión de discutir. Yo creo que, Cristina, las elecciones van a ser muy ranidas, muy ranidas en la provincia de Buenos Aires, pero claramente van a dejar una legitimación política de ella como líder, como candidata. Entonces, gran parte de las posibilidades del peronismo pasan por el aporte que pasa de Cristina. En este juego, en el buen sentido de la palabra, también están los gobernadores del interior del país, donde vienen haciendo buena gestión y han ganado sus elecciones. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo para tener un buen candidato en la provincia de Buenos Aires, porque no hay proyecto nacional sino tener la provincia de Buenos Aires adentro, y después un buen candidato para el conjunto del peronismo del país. Doctor Barrientos, ha sido muy amable en atendernos. Que tenga una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Mauricio Barrientos, diputado provincial del Frente para la Victoria, ex intendente de Chacabuco, que en un momento, junto a Julián Domínguez, que es su principal referente, apoyaban a Florencio Randazzo, y que, tras las PASO, decidieron apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en la creencia de que es la mejor manera de ponerle un freno, dicen ellos, a este gobierno y a los planes económicos y demás, y de reformas que se vienen, ellos dicen, a nivel laboral y a nivel económico, a nivel previsional, para el futuro, después de las elecciones. Ustedes escuchan, sacan vuestras propias conclusiones. En este caso, el doctor Barrientos es de Chacabuco, allí en la cuarta sección electoral, donde Julián Domínguez sigue siendo un hombre.